Como decíamos, ya el respaldo está sentado, recién lo dieron en una conferencia de prensa los distintos secretarios aquí de la CTA, recién hablábamos con Raúl Calamante y por eso estamos aquí con Daniel Pérez Guillén, también es secretario general adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, para que nos explique también por qué decidieron apoyar de esta manera tan fuertemente a Daniel Scioli y a Carlos Zanini. Bueno, primero porque es acompañar un gesto espontáneo de los compañeros que salieron a militar cada uno en su lugar, en su lugar de trabajo, en su barrio y es con una alegría en la que entendemos que estamos definiendo una parte del destino del país y esto tiene que ver con que nosotros creemos en la continuidad de un proyecto pero aparte creemos en la profundización de lo que falta, nosotros somos trabajadores judiciales, no logramos la ley marco de paritarias como tienen todos los demás gremios, nosotros es algo a lo que vamos, nosotros no vamos a permitir que nos digan que las paritarias son fascistas, no vamos a permitir que nos digan que las paritarias se pueden hacer cada tantos años, porque la paritaria es un logro de los trabajadores para discutir permanentemente no sólo salarios, sino sus condiciones y para qué sirve su trabajo. Yo soy trabajador judicial y pretendo discutir mi dignidad no sólo desde lo salarial, que es lógicamente lo esencial, no sólo de las condiciones de trabajo, sino el modelo de justicia y entonces en todo esto hay una definición clara en la que nos hablan de una independencia de la justicia cuando vemos permanentemente, como vemos en este momento, que la justicia está en campaña para dinamitar un gobierno, así como se procede por un juez directamente de la oposición a hacer un allanamiento del Banco Central, así del mismo modo Lorenzetti no se cansa todos los días de dictar sentencias con una corte que no permitieron constituir en contra de un gobierno, pero en contra de un país, porque cuando saca una definición en contra de la ley de medios, algo... Ahora María, nuevamente estamos teniendo... Esto es una barbaridad que no se puede entender, esto de Lorenzetti desdecirse en sus fallos y Lorenzetti fue apretado evidentemente por la corporación mediática para que tomaran estas posiciones, así que nosotros estamos convencidos en que se abre una pelea y que esa pelea no es distinta a la de los demás países hermanos. Más vergonzosa aún que la corte argentina es la de Brasil, que directamente lo prejuzga a Lula y a Dilma para voltearlos, así como ha hecho la corte de Celaya, la corte de Honduras y como ha hecho la corte de Paraguay, que han hecho directamente un golpe de Estado. Daniel Pérez Guillén, usted también es parte de los trabajadores judiciales, han tenido muchísimos conflictos con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cree que esto va a cambiar con María Eugenia Vidal? No, nosotros vamos a estar siempre al frente de los conflictos y no vamos a dejar de tener conflictos aunque Scioli sea presidente del país o aunque siga siendo gobernador. El tema es cuando uno puede tener conflictos con un horizonte para resolver cosas como hemos tenido durante estos 12 años en las que hemos recuperado por lo menos salario y por lo menos la dignidad de tener las discusiones directamente con el gobierno a un gobierno como el que ya hemos sufrido en los 90, que es directamente no tener paritarias, 10 años de congelamiento salarial y encima ser cómplices desde la justicia, de las privatizaciones y de todo un proceso de avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. Mariana, te está escuchando Daniel. Daniel, muchas gracias por este contacto con QM Noticias, estaba escuchando lo que decía recién sobre los temores de si resultara ganador en el balotaje Mauricio Macri. Quería preguntarle por estas cuestiones que parece que habían cambiado de un tiempo a esta parte, se lo veía a Mauricio Macri mucho más duro con sus posturas de liberalidad económica y ahora parece que estaría a favor de dejar YPF en manos del Estado, que estaría a favor también de alguna manera que el ANSES siga manejando las jubilaciones. Le pregunto si ustedes creen que esto es así o si es un discurso modificado de alguna manera o si es posible que el candidato haya cambiado de parecer a este momento. Bueno, lo primero a marcar, gracias, buenas tardes. Lo primero a marcar es esto que dice usted tan claramente, que es saber a quién uno vota, si es un candidato esquizofrénico o si es alguien que tiene una línea de pensamiento. Yo creo que tiene una línea de pensamiento. Que él cuando pone el ejemplo de Venezuela, lo que él está diciendo es que no va a tener su centro en la unidad latinoamericana, que el centro lo va a tener con Estados Unidos y con sus definiciones de pagar a los fondos buitres para alinearse con el FMI. Al alinearse con el FMI y los fondos buitres, no hay otra manera que volver a privatizar las jubilaciones, volver a privatizar YPF, que de YPF ya dijeron que no es necesario ni siquiera privatizar. Hacen una reunión, juntan a los tenedores de acciones y el Estado se retrae y dejan designar un presidente de la competencia, seguramente para destruir la empresa como lo han hecho él cuando era dueño de ferrocarriles, el ferrocarril del Granlo Cargas, o del correo. Entonces a nosotros no nos quedan dudas de lo que se va a hacer y de cuáles son las decisiones ideológicas. Ahora esas decisiones ideológicas tienen consecuencias muy fuertes, porque la verdad, nosotros nos solidarizamos hoy también, hicimos una expresión con el pueblo de París y con el gobierno de Francia. Ahora, sin dejar de entender que ese alineamiento que se va a tener con la OTAN y con Estados Unidos, nos mete en el mismo problema que Francia, que el resultado de ese programa de exclusión, detener a los árabes para hacer los trabajos sucios y después los hijos de los árabes que son franceses y los nietos de los árabes que son franceses terminan explotando en esto, mientras le bombardean a sus países, mientras se alientan las guerras en África desde esas potencias. Y eso ya lo hicimos en los 90 y a nosotros nos costó dos atentados muy fuertes, como el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Nosotros queremos tener esta región en paz, como estuvo estos 12 años y como fue un logro de la UNASUR, mantener la paz entre Colombia y Venezuela. Todo eso está en riesgo también al elegir a Macri. Está en riesgo la paz de la región, porque el alineamiento automático con el FMI de Estados Unidos es el alineamiento con las guerras para que la crisis económica la paguen los países emergentes. Muy bien, Daniel, le agradezco mucho este contacto con QM Noticias, ha sido muy claro. No, gracias a ustedes.